Y a partir del 23 de enero, inicia a regir una resolución del Ministerio de Transporte en todo el territorio colombiano. Va contra personas que conducen motocicletas, deben de llevar bien abrochado el casco, no pueden hablar por celular y el director del Instituto de Tránsito nos explica esta medida. A partir del 23 de enero del presente año, iniciará regir una resolución para las personas que conducen motocicletas en todo el territorio colombiano en la utilización del casco. El motociclista debe tener el casco bien abrochado. Bueno, Carlos, comentarles que a partir de mañana, 23 de enero, empieza a regir la resolución 23.385 emitida por el Ministerio de Transporte, en la cual nos establece unas condiciones mínimas del uso del casco protector para el conductor y para su acompañante de los vehículos tipo motocicleta, motociciclo, motocarros y cuatrimotos. ¿Esto qué es? Esto es como un refuerzo de las diferentes normas que se vienen dando en tiempos anteriores para lo que tiene que ver con el uso del casco. Esto viene desde el año 2002 con el Código Nacional de Tránsito, en sus artículos 94, 95 y 96, creo yo que es donde nos toman lo que es el uso del casco. La resolución, la 10.80 también del 2019, la norma técnica colombiana 45.33 del 2017. Entonces, esta resolución lo que viene es a recopilar, a recopilar todo el informe y nos dice que a partir de 23 se va a hacer efectiva. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Wilber Pérez, explicó los cuatro puntos clave para que los motociclistas no sean multados. En cuatro puntos específicamente, cuatro puntos específicamente, que es el cumplimiento de que el casco, el casco que se utilice, este debe de estar inmerso totalmente el 100% de la cabeza dentro del casco. Uno. Dos. El sistema de retención, o lo que llamamos nosotros barbuquejo, tiene que estar en buen estado y abrochado. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona que vaya a conducir una moto tiene que llevar su casco bien puesto y totalmente abrochado. Estos cordones o este barbuquejo no tiene que tener ni enmendadura, no tiene que tener esto y los que son los broches tienen que estar todo en buen estado. Otro. El porte también de sistemas móviles o de celulares mientras se está manejando, conduciendo un vehículo tipo motocicleta. Aquello que nos permite que siempre metemos el celular por medio del casco y la oreja. Esto está totalmente prohibido y en esta resolución vuelve nuevamente y lo dije que la persona que se encuentre conduciendo así de esa forma, también será acreedor a un comparendo. Y lo otro también es que el buen uso del casco que viene abatible, el casco que usamos, que hay personas que tienen abatibles, que la capa viene hacia la parte de arriba, este casco tiene que usarse al 100% siempre con la visera puesta abajo, bien puesta mejor dicho. La persona que se encuentre con cascos abatibles con la visera en la parte de arriba también será acreedor a un comparendo. El funcionario manifestó que se debe dar un buen uso del casco para evitar un comparendo por esta resolución emitida por el Ministerio de Transporte. Entonces es la recuperación de toda esta clase de normas y esto se hizo a razón de los altos índices de descentralidad que hemos tenido en Colombia. Y en especial lo que tiene que ver con motocicleta. Del 100% de los accidentes de tránsito o de muertos por accidente de tránsito, el 53% tiene que ver con motocicleta. O sea, el 53% de los muertos por accidente de tránsito es a cuestión, a causa de una motocicleta. A razón de estas estadísticas tan grandes es donde el Ministerio de Transporte y donde la Agencia Nacional de Seguridad Vial se toma la obligación de emitir esta resolución para su estricto cumplimiento. Decirles que empieza a regir a partir del 23 de enero. Por último, aseguró que es totalmente falso que las personas que conducen motocicletas deban de cambiar el casco, sino que deben de cumplir con la resolución. Sí, ese es un mito que como sale la solución tengo que cambiar el casco. No, no, eso no es, eso es totalmente falso. Sí, tenemos que cumplir que el casco cumpla con la resolución 1080 del 2019 y que cumpla con la norma técnica colombiana 4533 del 2017. Sí, de que cumpla no entiende, no tiene por qué cambiar el casco. Únicamente esta resolución lo que nos dijo es el buen uso. Utilicémoslo correctamente. Sí, porque es que a veces utilizamos el casco, pero utilizamos a media copa, lo utilizamos, no hacemos el buen uso. Entonces, el objetivo de esta resolución es que hagamos cumplir el buen uso del casco como elemento de protección personal para aquellas personas que conducen motocicletas. No, 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 no. No, no, no.